Recordamos como hace el mito, porque se van a bailar, se van a gozar hoy esta noche, por eso solicitaron El tilín como no se lo vamos a acompañar en la familia, dice más o menos para ustedes, para ustedes, porque se van a bailar, porque se van a gozar Esto es lo que suena, pero ustedes se siguen a bailar y a gozar Recordamos compadrito, eso dice Baila, baila, baila Sabrecito, sabrecito Venial, venial, que mejor Venial, 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 venial Eso tilín, eso tilín, baila tilín, a un tilín a la mierda tilín Eso tilín, eso tilín, baila tilín, a un tilín a la mierda tilín Mábala, vábalas a o profesor ¡Gracias! 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 Bájalo sabrosito, sabrosito Sacúdelo, sacúdelo chamaco Rico Sabrosito para ti Bájalo Eso tilín Eso tilín Bájalo tilín A la mierda tilín Eso tilín Eso tilín Baila tilín Bájalo tilín A la mierda tilín Muevelo, muevelo, sabrosito, sabrosito en la guitarra ¿Y cómo fue? Menealo, chamaco, menealo Ale que no viene nadie, ale que no viene nadie ¡Sacúdelo! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Sus tilín! Eso tilín, baila tilín Pau tilín, a la mierda tilín Eso tilín, eso tilín Baila tilín, a la mierda tilín Eso tilín, eso tilín Y eso tilín, y eso tilín ¡Báilelo, báilelo! Baila, 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 se abrazó Esotilín, esotilín, baila, tilín, a la mierda tilín Esotilín, esotilín, baila, tilín, a la mierda tilín Muévelo, 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 muévelo La cadera del cuerpo lo que se pueda Sabrosito, sabrosito Su, 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 su Eso Esotilim, esotilim, bailatilim, mauntilim, a la mierda tilim Esotilim, esotilim, bailatilim, mauntilim, a la mierda tilim Sabrocito, sabrocito, ¡sum! Ahora si, la cadera, la cadera y todo el cuerpo lo que se pueda La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera, la cadera Otra vez Así se baila Con su amigo Alan Otra vez, otra vez, otra vez Esotilín, esotilín Baila esotilín A la mierda Esotilín, esotilín Baila esotilín A la mierda esotilín Baila, baila, baila Chau! Un abrazo Esotilín, baila tilín, pa' un tilín, pa' la mierda tilín, suavecito, suavecito. Recorrame esa temita, dice más o menos todo el mundo bailando y gozando. Mueve las palmas arriba, las palmas arriba, a ver qué pasó con las manos arriba, el que no levante las manos. Bueno, 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 sabrosito, recorramos, dice. ¡Ey! 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 Y arriba Chuchu Cruz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!